Bueno, para nosotros es un placer poder ayudar. Nuestra política de responsabilidad social empresarial es amplia hoy, está en un constante cambio. Hoy estamos preocupados de abarcar mucho más la ayuda a la comunidad, centrarnos principalmente en el quehacer de la comunidad, tener, perseguir las ayudas necesarias como para poder hacer frente a las necesidades que hoy día tiene la comunidad de Huasco y poder ser una ayuda constante o acolda a ellos, a esas necesidades que surgen y que son tan importantes como el deporte, como lo que hemos vivido hoy día en esta inauguración aquí, en este club deportivo de patinaje de Huasco. Exactamente. ¿Cuáles son los aportes que realizaron en este caso? ¿Qué ganaron esta agrupación? Bueno, ellos participaron por segunda vez en un concurso, proyectos concursables. El primer proyecto que se ganaron años atrás fue el cierre perimetral de este centro. Hoy estamos inaugurando el escenario, que fue el segundo proyecto que ellos participaron y también se lo ganaron junto con la participación de varios proyectos, pero tuvieron el ahínco y las buenas ideas como para ganarse este proyecto y hoy día hacerlo una realidad. Son muy importantes estos fondos, ya que nos permiten paliar las deficiencias o falencias que tenemos en estos momentos para nuestros deportistas. Si bien es cierto, en esta oportunidad inauguramos un escenario que es muy importante sobre todo para los encuentros deportivos, para los eventos, ya que los jueces tienen que estar arriba para ver toda la pista. No es el primer fondo que postulamos con Huacolda, sino que en oportunidades anteriores también hicimos el cierre perimetral, que también nos ayudó bastante, ya que así las niñas y los apoderados se sienten más seguros, porque este espacio para los deportistas es súper importante. Y también estamos abiertos a que la comunidad, si quiere hacer un evento, lo pueda hacer acá, porque nunca le hemos cerrado la puerta a nadie. Mira, lo importante es que se invierten los niños, niñas y jóvenes de la comuna. Ya creo que la primera instancia es esto. De cómo proyectamos también, hoy día en el club de patinaje, lo mencionaba yo en el discurso, con la disciplina deportiva. Hay que reconocer también el gran trabajo que llegan los padres y madres de estas protagonistas que hacen este bello deporte. Creo que en eso y cómo se vincula también la empresa en esta responsabilidad social de proyectos que tienen que ir en el bien común de la comunidad, en el desarrollo deportivo, que es un área que hay que fortalecer en la comuna. Estamos con todo el proceso de pandemia, y aunque uno sea reiterativo, esto permite que se encuentre en especial el club de patinaje, ¿cierto?, con actividades, así que creo que va bien. Hay que invertir, y esta es la inversión social que se hace en los jóvenes de la comuna. Acá en ese discurso hablaba de que, bueno, vienen nuevos proyectos para este club de patinaje, de esto de ellos también en enero, una presentación, una gala que también pretenden hacer. Cuéntanos sobre eso. Sí, mira, yo hace como dos semanas atrás me reuní con la directiva en el apoyo logístico que podemos dar en la actividad que se va a realizar como a mediados o a fines de enero. No manejo todavía la fecha, o no lo recuerdo. Y en esto van a venir otros clubes de patinaje de la región y también de otras regiones, así que va a ser importante. Van a ser un fin de semana, tres días, en que va a estar fortalecido Huasco como un área deportiva en el patinaje.